Vamos a iniciar, vamos y caballeros, porque esa noche venimos a bailar para el chile frito, que hoy sí se tomó su viagra, anda bien, pero bien activo el chile frito esa noche. Así que, vamos y caballeros, vamos a iniciar, buenas noches. Bienvenidos hoy. Se llama la cumbia buena, ya llegó mi chamaca la shorty, 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 la shorty. Y todos los poderosos de la cumbia, puro poderoso, puro poderoso, ahí te va. Y ahora con... Magio. El imparable Morales. Y quién más, el Johnny, el Johnny, el chico de amarillo en toda la nueva era. Allá llegó Raulito Vergara. Dice que oculta el sol y sale la luna. Chicas poderosas como nosotras ninguna. Las únicas y originales, venga para la poderosa mayor, Jessica, Rodríguez, Anitta, para la shorty, Guita, Bebecita. Hoy contigo sonido magia. Y todos, y todos, y todos los poderosos de la cumbia. Magia. Marcos en vivo, Marcos en vivo. Martínez. ¡Huepa! Así iniciamos. Así la baila el Marciano Marihuana. Sí. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Dice Mario Mendoza, no tengo las mejores palabras para darte la mejor motivación, apresión, respeto, porque tocas los mejores cumbias. Desde el fondo de tu corazón recibe este saludo, lo mejor. La organización de los humildes seguidores, Soñitos, Lapa, Guerrero, Lavo, Soilo, Parabale, Gori, Chepita, Morro, Moin, Uy, Guacamayo, Calaco, Lavo, Darwi, Chavo y Fali. Para mi mario humilde, siempre con los mejores caminos, magiasos, peoros. Magia. Dice quieres llover, quieres llamar. Sonido Magia, siempre te vamos a apoyar. Ese mero Nacho, el del rancho. El Cuba. Para el TELES Productions, Jessy Valbuena. La Yuli, la Yuli, la Yuli. Para Chiqui, Rupio, Pita, Moro, Marcos, en vivo. Nos vemos en agosto. Dice mis respetos para el maestro de maestros, sonido Magia, el mero. Productor de México, Estados Unidos, Mario Mendoza, estamos contigo donde quiera. Vete pares, somos fieles a la música, al ambiente. Sonidero, Dios te bendiga, Magia lo dice. La tormenta. La tormenta sonidera, mi chamaco, hoy. Magia. Toda la banda chilanga, ese. Agá. Dice que suene, todos. Los poderosos de la cumbia, chicas. Que suene. Están bailando, el pinche claro, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso. Al escape y voy, aani lucero. Sonido, un traquín. Sensación latina, mexiquín, el famoso Olivares. El poderoso, el churro maíz. El smile. El smile, Luigi. Para el chispa, junio, chino, ando. Panda. Chalupa. Hasta México. Speedy. Baby. Chapo. Hoy con magia. Magia. El mancata. Ese Jimmy. Que baila en las luces, ingeniero. Que de color. Vamos, vamos, vamos a bailar. Marcos en vivo. Marcos se ve. El que todo lo ve. Dice hoy. El sonido magia. Mario Mendoza. Se chupa. Y se danza. Ya llegó. La fuerza sonidera. Toda la banda que nunca. Me verán en juicio. La banda charlatana. Que pinche tranza el sonido. Yeltsi. Jefe de jefe. Sonido latifire. Huevo. Perpicado. Y su amor. La rueda. Para el diablo y su amor. Katy. Dianita. Jiménez. La pequeña. Sofía. La sugar mommy. Ese pinche Brooklyn. Barrio. Pocos eran locos. La gente de Chonulita. Magia. El soperrón de este Brooklyn. Magia. Latino Mix. Hoy. Contigo magia. Magia. La gente de Brooklyn. La gente de Conerico Latino Mix. Ahí te va. Otra vez al chile frito. El chile frito. Dice perdóname madre. Por mi. Por no ser el hijo. Por la mejor profesión. Solo venga. A representar a mis canaditos. Soyito. La mejor organización. Para Pali. Pepe. Chuy. Chinuiti. Cachos. Locos. Soy. Boric. Semita. Borro. Para el clavo. May. Ojo. Desorden. Barney. Todos los del barrio humilde. Puro pinche coche de guerrero. Los comisarios de diez de café. Magia. Y gozando. Y gozando. Organización. Querer. Sabes los furgosos de la cumbia. Tienes que conocer furgoso mayor. Lisa. 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 West New York. New Jersey. La escaldita la bella. Para el famoso. La famosa carismática. María González. La gente de Guatemala. Ya llegó el huevo. El huevo. El huevo. Esta cumbia la tira. Dice. Una lata de cerveza. Charlatones por naturaleza. Sonido. Yeltsy. Latifire. Diablito. Sugar. Mami. Loco. Lolo. Huevo. Y su. Amor. Janet. Un palero de corazón. Imagiero. El pinche huevo. La cumbia. La cumbia buena. Venga. Con sabor. Vamos a bailar. Como goza. Mario Mendoza. Y el marciano Marihuana. Anda Marihuana, ¿no? Hoy no vas. Huepa. Ese huevo. 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 Ahí te va. Y toda banda charlatana. Ya